Derivado de la manifestación realizada a las afueras de las oficinas del Ayuntamiento de La Paz, hubo departamentos que se quedaron sin prestar servicios por la falta de coordinación, trámites y combustible. Tal fue el caso de Protección Civil y Bomberos. Desde las 7 de la mañana del día de hoy, una familia en la ciudad de La Paz pedía con desesperación que una unidad paramédica prestara sus servicios a un adulto mayor de aproximadamente 89 años de edad, que presentaba glucosa elevada. El afectado, una persona con padecimientos de diabetes e hipertensión. Desesperante porque no nos atendía la Cruz Roja, al hablarle no tenían gasolina y nos cortaban la línea y pues no, no hubo para trasladarlo y mi papá pues está mayor y pues sin pierna, pues es muy difícil para nosotros, así como está él. Y luego pues es diabético y pues hipertenso también, pues también nos ponemos también medio melancólicos. Tras los llamados para solicitar los servicios de ambulancia, reportaron que Cruz Roja no contaba con combustible, así como las dos corporaciones municipales de Protección Civil y Bomberos. Esta situación causó molestia y decepción a los familiares, quienes ya se imaginaban lo peor. Ya nos había ocurrido antes y pues también igual, pues la gasolina. El ICE no presta ambulancia, solamente que ya tenga la cita, ya los recogen y eso, pero no, no prestan ambulancia, es así nomás. Momentos después a la falta de combustible por parte de las corporaciones, la Unidad de Protección Civil Municipal salió en servicio de la persona, quien ya llevaba esperando tres horas para ser atendido. La ambulancia llegó justo al servicio cuando la unidad empezó a marcar la falta del combustible. Esta situación es una de las tantas que durante los últimos meses han atravesado paramédicos de las instituciones municipales de Bomberos y Protección Civil, ya que siempre se encuentran escasos del suministro de combustible para prestar servicios a la ciudadanía. A la par que se llevaba a cabo la manifestación de burócratas en el Ayuntamiento de La Paz, una familia se debatía entre la vida y la muerte por falta de recurso económico para suministrar diésel a las unidades paramédicas. En las imágenes, Enrique Viveros, Sara Cuevas, Meganoticias. Gracias.